Me hizo daño tu adiós Hay que negar lo evidente Fui tu ejemplo ante la gente Que también los hombres sabemos llorar Me hizo daño tu adiós No hay lo que hacer sin tus besos Y aunque implore tu regreso Yo sé muy bien que tú jamás volverás Me hizo daño tu adiós Y no encuentro y el alivio pa' lidiar con el dolor Es saber que te he perdido Y la idea de pensar Que a lo mejor hay alguien más Me trae bien jodido Me hizo daño tu adiós Solo a mí me pasa esto Gastar tanto llanto en mí No estaba en mi presupuesto Buena suerte y ojalá La vida no te pague igual Y sientas lo que yo siento Me hizo daño tu adiós Pero a pesar de todo De amarte no me arrepiento Me hizo daño tu adiós Y no encuentro y el alivio pa' lidiar con el dolor Es saber que te he perdido Y la idea de pensar Que a lo mejor hay alguien más Me trae bien jodido Me hizo daño tu adiós Solo a mí me pasa esto Gastar tanto llanto en mí No estaba en mi presupuesto Buena suerte y ojalá La vida no te pague igual Y sientas lo que yo siento Me hizo daño tu adiós Pero a pesar de todo De amarte no me arrepiento No estaba en mi presupuesto No estaba en mi presupuesto Grabaciones dos mil veinte Ya no está en mi presupuesto Y ya no están en mi presupuesto Le alivio pa' lidiar con la muestra Y ya no te pague igual